Buenos días Buenos días Penúltimo día en Japón, en Tokio Vamos a esperar a que pase el tren Pues eso, penúltimo día en Tokio Vamos con la Jovin Jovan Es que se llama Jovin Jovan Lo pone por ahí Jovan Line No sé si lo pone a algún lado cerca Bueno, esta es la Jovan Line Y vamos camino al último Hard Off Del viaje Bueno, el último no sé yo Porque en aquí Jovan hay uno en el centro Bueno, el último en el que vamos a patear un poquito Para llegar Luego tenemos intención de ir a Sakuza a ver el templo Por la tarde al Sky 3 Y bueno, a ver Se supone que va a parar de llover Y a eso de las 2-3 va a salir el sol A ver si hay suerte Nos habían invitado a un Hanami esta mañana Sí, pero bueno, es que habían quedado muy pronto Nos habían invitado a dos Y no hemos ido a ninguno Y de momento no hemos ido a ninguno Hay uno que a lo mejor nos acercamos a saludar Pero si no nos da tiempo no Una cosa que no hemos comentado Es que me hace mucha gracia, es una tontería Cuando se va a acercar un tren O vas a llegar así de parada Dicen Mamonaku Mamonaco Y yo pensaba que me estaban llamando Mamonaco Y digo, pero que me estás contando amigo Y no, lo que pasa es que Mamonaku quiere decir Próximamente o pronto Así que nada Imaginemos Que empiece el día ¡Qué hermoso! ¡Quambias! ¡A konpabias! ¡A la compañía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola compañeros! ¡Hola de nuevo! Pues ya hemos llegado a Matsudo Vamos a ver que se cuece por estas calles Mola porque con la excusa de ir a los Jardos vemos zonas de Japón bueno, de Tokio, de Japón que de forma normal no hubiéramos visto Sí, la verdad es que y se descubre el rincon es muy guay a mí me gusta, o sea, no digo que esté mal ni mucho menos, mola mogollón ver las cosas típicas, por llamarlo de alguna manera pero a mí me gusta más decir vale, veo las cosas típicas pero bueno, también digo, mira, pues como quiero ir a este sitio te bajas en otra parada del metro te bajas una o dos paradas antes, vas caminando descubres cosas y... Sí, te pierdes, como el gatito, mira mira, vamos a ver el gatito Qué gordito estás tú, eh se ha escondido, se ha escondido pues eso que ves cosas, ves calles tienes que hablar con la gente algún restaurante se sorprende porque... Sí, la gente yo me aconsejo es que cuando vayáis a ir a algún sitio y la gente os diga tenéis que ir a este sitio y a este restaurante y tal, 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 tal vosotros decirle, sí, 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 ajá, ajá y luego hacer lo que os dé la gana perderos por las calles, caminar, patear o sea, y más aquí en Japón, en Japón esto es que no te va a pasar nada o sea cuando nos alojamos, que era en Osaka, ¿no? mi amiga nos decía cuidado porque esa zona es un poco chunga es un poco chunga, ¿sabes? y... pues ya ves tú o sea, lo más chungo que había eran pues... nada más chungo Santa Coloma o sea, donde vivimos nosotros en Barcelona es más chungo y no nos ha pasado nada nunca o sea que... pero bueno, es la percepción el nivel de peligrosidad que entienden aquí en Japón es como se acogen más rápido que nosotros si, pero ¿cuál es? ¿y esa hay artes marciales? jajajaja ni joyas eso de que les enseñan artes marciales en la escuela de pequeño yo creo que es mentira no, eso será a los chinos que van a ir a las escuelas Shaolin pero bueno ¿quién no ha visto Karateakin? Hay escuelas de artes marciales ahí, topetochas. No, aquí solo les enseñan a friquear y a jugar a las máquinas nivel dios. Sí, sí, sí. Es una pasada, tío. El de las manos ese. La verdad es que hay cosas que llegan a accidente. Hay cosas de Japón que llegan a accidente. Pero no llegan ni la mitad. ¿Qué piensas? Hostia, vaya fricada de los japos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Luego vienes aquí y te das cuenta de que se exagera mogollón. O sea, que hay cosas que yo qué sé. Pues yo qué sé, cuando dicen, hay máquinas espendedoras de bragas usadas. Pues no, se ha visto. Bueno, he visto una pero no son jadas. Se lo pone, pero no. O sea, algo mucho más generalizado. O sea, el tema del sushi. Corrígeme si me equivoco a ver lo que opinas tú. Pero el tema del sushi, o sea, la gente dice, Japón, sushi. Tío, pues... No hemos comido sushi en todo el viaje. No hemos comido sushi en todo el viaje. A ver, principalmente porque a mí no me atrae demasiado. Es que tampoco ves por las calles sushi, 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 sushi. No, es más, ramen, gyozas. No es, sobre todo, ramen, arroz, gyozas. La calle. Sí, o sea, el tema del sushi... Podría incluso decir que es algo como shibarita aquí también. ¿Sabes? No es una cosa... Que sí, que es típico de Japón. Es algo muy japonés. Es algo japonés, pero que... Que no hay sushi por todos lados. A ver, que si quieres comer sushi, seguro que comes y estará muy bueno. Sí, pero... Pero que no vas a ir a cualquier esquina y decir... Ay, mira, ¿qué hace sushi? Mira, hay sushi. Pues no. En cambio, si te apetece arroz, carne, pollo, cerdo... Eso sí que hay en todos lados. Exacto. ¿Y por qué digo esto? Porque luego nos llegan a Occidente imágenes de los japos jugando como putos locos a las máquinas de... A las máquinas de estas de recreativas. Y es verdad. Es verdad. O sea, es que, sobre todo en las ciudades grandes, hay recreativas. Sobre todo en los centros de las ciudades y tal. Y también en zonas alejadas, hemos visto. O sea, máquinas y siempre hay gente y siempre hay alguien jugando como un loco. Es una pasada. Y hay muchas máquinas de juegos de cartas, en plan Super Dragon Ball. Toma, graba tú, le voy a hacer una foto. Venga. Y incluso, es tan heavy el consumo de las máquinas de estas recreativas, que muchas de ellas te permiten tener como una especie de cuenta, con una tarjetita, que te permite guardar tus partidas o tus avances o tus logros o tus récords de las máquinas. Y puedes cargar tu perfil en cualquier centro donde vayas, que tenga en esa máquina. Pones la tarjetita y te logeas con tu usuario. Claro. Es como una red online solo de recreativas, tío. Y es una p***. Eso sí. Si llegara a Occidente el Super Dragon Ball Héroes, yo jugaría. Y lo pusieran al lado del curro. Que está muy chulo. Es como una especie de Dragon Ball Xenoverse online, por turnos, con las cartas. Y los personajes que utilizas son los que tienes en las cartas, con las habilidades y cosas así. Y la defensa y el ataque y todo esto lo marca la rareza de la carta. Y está igual, está igual. Es interesante. Aquí obviamente se consume muchísimo más. Cuando vamos a algún book off o vamos a algún hard off, lo que más se ve es gente buscando cartas de cualquier juego. Que hay juegos de cartas de estos así digitales. De Gundam. De Final Fantasy. De Dragon Ball. De qué más. Típicos de estos de Nobunaga. O sea, Dynasty Warriors y tal. Hay un sinfín. Imagino que cada 2x3 están sacando algún juego nuevo de cartas o alguna cosa. Y nada. Hay máquinas de incluso de tocar el piano. Como si fuera una máquina arcade. De tocar el piano súper rápido. Las de... Estas de bailar típicas. Que jugabas con el Kinect. Pues aquí también las hay. Y ves a la peña que se sabe todos los bailes, tío. Es impresionante. Ves a los 4 o 5 ahí sudando a la gota gorda. Bailando. Pero que se saben todos los putos movimientos. No aquello de... Ay, voy siguiendo la cámara. No, es que la bailan tal cual ya. Y... Y es flipante. Madre mía. ¿Aquí hay material? Sí, ¿no? Empezamos, ¿no? No, en el juego pocket. ¿Eh? En el juego pocket. No sé qué guay. Bomberman Land. ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos salido del hardoff, han caído algunas cosillas. Sí, Gradius 3. Yo me he comprado una baraja de cartas que las colecciono, que no es que sea especial ni nada, pero valía 50 japonitos, entonces ha sido como, pues me la pillo. Y me he comprado, lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo he metido? ¿Tan pequeño? Aguanta. Ahí está. El Jump Superstars de la Nintendo DS. Por 300 japonitos. Lo bueno es que hasta que no llegue más a España, bueno, por mi gratia, no podemos comprar más. Espero que sí, pero bueno, por lo que cuesta te la juegas. Y yo me he comprado... Y tenemos hambre. Yo me he comprado esto, que no traía manos de instrucciones, pero bueno, viene con la caja del cartucho, Gradius 3. Me he pillado el Solstice 2, Fatal Fury especial, y un bandito de la Famicom todo amarillo, pero bueno, ya lo blancaremos. Y una edición especial del Ni No Kuni para Nintendo DS. No lo abras, pero... Super tocha. Viene con un libro. Que viene con un libro de editar, que es como el manual. Es un regalo sorpresa para un colega. Sí. Bueno, volvemos al metro. Bueno, al tren. Somos de tren. Tenemos el multipase. Y vamos a ir a Sakuza. Aún llueve un poquito, se supone que luego escapa a la boira. Y a ver qué tal. Pero bueno, a Sakuza hay que ir. O sea que... Vamos para allá. Vamos a ir a Sakuza. ¡Sakuza! ¡Gracias!